Hola amigos de YouTube, en este video les enseñare a como cambiar la foto de perfil de Facebook sin tener que recortarla Bien, vamos a abrir la aplicación de Facebook Esperamos a que cargue, aquí estamos en nuestro perfil Y vemos que en la foto de perfil al lado esta un icono de una camarita, le damos ahí, seleccionamos Luego seleccionar foto de perfil Y bien, aquí nos abre la galería de fotos de nuestro dispositivo Yo la quiero cambiar por esta La seleccionamos, le damos editar Y bien, aquí vemos que automáticamente recorta la imagen que queremos Como podemos ver en este ejemplo, mire Yo voy a seleccionar esta parte para que vean que si la recorta Seleccionamos, listo Esperamos a que cargue Bien, le damos guardar Bien, como vemos ya la cambió Vamos a actualizar Seleccionamos foto, ver foto de perfil Bien, aquí vemos que si la recortó Pero en este video les enseñaré como Para que no la recorten y salga toda la foto completa Bien, salgamos de aquí Ahora nos vamos a nuestro navegador En este caso yo usaré Chrome Nos vamos a Facebook Aquí ponemos nuestro correo Y nuestra contraseña Ya lo abrimos Vamos a esperar Bien, aquí vemos nuestra foto Igual en la foto Igual en la foto hay un icono de una camarita Donde dice editar Seleccionamos ahí Esperamos a que cargue Bien, en la parte de arriba dice subir una foto nueva Seleccionamos ahí Le damos examinar Y aquí abrirá la galería de fotos de nuestro dispositivo Seleccionan la que quieren poner de perfil Yo ya la seleccioné Le damos establecer como foto de perfil Muy bien, como podemos ver ya la hemos cambiado Ahora salgamos de aquí Y nos vamos otra vez a la aplicación de Facebook La abrimos Seleccionamos foto de perfil Luego ver foto de perfil Y bien, aquí vemos que sale la foto completa Así que aquí está la solución Bien, pues hasta aquí el video Si les sirvió No olviden suscribirse Compartir Darle clic en me gusta Y activar la campanita Para que les llegue la notificación Cuando suba un nuevo video Y los vemos en el próximo video